Gracias. Hola. 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 ¿Cómo andan? Bien. Un gusto tenerlos. Gracias. Igualmente. Un placer. Me siento temido por ustedes a la vez. Bueno, vamos a ver. Pesate primero. Después te digo si te sostengo. Pero yo te tengo por una persona musculosa, Carlos. Ah, perdón. Hablá de mí. ¿Equivocás? Bueno, no importa, no importa. Está bien. Gracias. Un placer. Estar con ustedes después de un tiempo. Sí, hace tiempo que no nos vemos, así que... Sí, igual estamos bien. Estamos igual. Ya con eso es bastante. Bueno. Empezamos, este, esta charla es la segunda que tenemos, aunque estuvo interrumpida, pero de un grupo de tres charlas que queríamos tener en conjunto con el Instituto de Derecho Tributario, está Susana Monti y obviamente con Marisol Martínez, que es del Instituto de Derecho Concursal, y tiene que ver esencialmente con todo lo que tiene que ver con la contabilidad y las responsabilidades asociadas con esa contabilidad, con las responsabilidades que derivan de los miembros de las sociedades, centralizado, obviamente, en las sociedades anónimas, o SRL en algunos casos, y va a concluir esto, o sea, hoy vamos a ver la sociedad, pusimos de la empresa para hacerlo abarcativo y nos faltó quien con muy buena fe nos dijera Sí, pero la empresa, bueno, hacemos la primera aclaración necesaria que la empresa no es responsable, los miembros de una empresa no son responsables porque la empresa es esa actividad tendiente a obtener algo, sino los sujetos que llevan adelante esa actividad, ya sea personas humanas o personas jurídicas, sí, y los miembros de esa, conforme los tipos sociales que regula la ley general de sociedad. Pero vino bien, nos hizo acordar a un chiste que tenía, que tiene sus años, que dice que en un pueblito turístico había un bar que tenía un cartel afuera que decía, bar, las tres copas, y había dos copas dibujadas. Entonces, entraba bastante gente al bar, una persona miró el cartel, se metió, pidió algo, y al rato le dijo, le puedo hacer una aclaración, al mozo, sí, sí, cómo no. Dice, este bar se llama las dos copas, las tres copas, perdón, y hay dos copas dibujadas afuera, dice así, pero si tuviéramos tres copas dibujadas afuera, usted no habría entrado para hacernos la aclaración. Así que bueno, tomémoslo como que es una intencionalidad que dejamos pasar a propósito. Pero bueno, acá estamos. Dejo para que saluden a Susana, obviamente, y a Marisol, obviamente, y después arrancamos directamente. Muy bien, gracias. Susana y Marisol, si quieren saludar, o arranco directamente. Bueno, yo saludo y agradezco al Instituto, tanto de Derecho Comercial como de Concursal. Ya cuando empezaste con el tema de la empresa responsable, que no es bueno, en nuestro sistema penal tributario, la responsabilidad empresaria también cambia. Es como un ida y vuelta de conocimientos y cosas como para discutir y pensarlas. Así que creo que va a ser muy rico. Así que les agradezco muchísimo y muy honroso de estar con ustedes. Gracias. Bueno, yo no te había entendido, pero básicamente, como me va a tocar la segunda parte de la charla, en la cual vamos a ver la responsabilidad en el contexto de la, digamos, la zona de la insolvencia, ¿no? Después vamos a ir aclarando puntualmente cómo lo ubica la ley. Pero bueno, como me tocaba la segunda parte, es como que yo ya le di por presentado. Así que te cedo la palabra plenamente y te vamos a escuchar con mucha atención, Marcelo. Gracias. No, por favor. Bueno, muchas gracias. Arrancamos entonces. Yo voy a tratar de focalizarme en los efectos que tiene la aprobación del balance concretamente y estados contables. Respecto a los procesos que lo aprueban, si tiene o no alguna responsabilidad, o quiénes son los sujetos que pueden estar atacados o compelidos por esta actividad de aprobación del balance, y qué tiene. Para decir esto, lo primero que tenemos que analizar es en la sociedad, en la ley general de sociedades, sabemos que hay distintos tipos, está la colectiva, capital, industria, comandita simple por acciones, y cada uno tiene su propio régimen de responsabilidad, ya sea en líneas generales, lo común es que siempre los socios van a estar, los administradores van a estar mirados concretamente, ahora vamos a analizar cómo el Código Civil expresamente hace referencia a aquellos sujetos que tienen un conocimiento especializado, y decía, los administradores van a estar mirados concretamente por su expertiz y el modo en que tienen para llevar adelante la sociedad, y los socios van a depender del tipo societario, cómo va a estar prevista esa responsabilidad. En la colectiva, por ejemplo, sabemos que es solidaria, ilimitada, subsidiaria obviamente, en función de las obligaciones sociales, capital e industria, los socios capitalistas responden solo del resultado de las obligaciones sociales, como los socios de la sociedad colectiva, y los socios industriales responden a la concurrencia de las ganancias que no hayan percibido, la comandita simple, los socios comanditarios, que son los que en definitiva tienen limitada su responsabilidad, el aporte que hayan hecho, distinto de los socios colectivos, que son los que están en la administración, pero fíjense como nuevamente volvemos con el tema de la administración. Concretamente en las sociedades, yendo más al punto, en las sociedades anónimas, tenemos anónimas y también que por extensión se hace a la sociedad de responsabilidad limitada, tenemos el modo de enfocar la responsabilidad, va a estar dirigido concretamente a los directores, pero también a los socios por distintas situaciones. La primera que tenemos es, no nos tenemos que olvidar que el concepto de sociedad que está previsto en la ley general de sociedades, es cuando las personas, antes decía dos o más, pero actualmente sabemos que puede haber sociedades unipersonales, se organicen conforme a uno de los tipos previstos por la ley, es decir, el tipo de sociedad que elijan, ya sea sociedad anónima, etc., y se obligan a realizar los aportes para aplicarlo a la, concretamente dice, producción, intercambio de bienes y servicios, participando en los beneficios o portando las pérdidas. En definitiva, se juntan para realizar una actividad que es lucrativa en principio y, consecuentemente, van a tener que soportar las pérdidas y contribuir, beneficiarse obviamente por las ganancias y contribuir cuando existe pérdida. Ahora, el tema viene cuando la sociedad empieza a funcionar y a través de su funcionamiento como tal, el funcionamiento que está previsto en la ley, no nos olvidemos que el artículo 2 de la ley de sociedades dice, es un sujeto de derecho con el alcance fijado en esta ley. O sea, se le reconoce esta calidad, pero dentro del alcance de esta ley. Cualquier situación que se aleje del alcance previsto por la ley, obviamente va a ser tenido como que está fuera y ahí vamos a ver las responsabilidades como las estamos viendo. El caso más simple que tenemos de las responsabilidades que se extienden absolutamente a todos, en el caso del artículo 18, que son aquellas que tienen objeto de ilícito. Son nulas de nulidad absoluta y los terceros de buena fe pueden alegar contra los socios de la sociedad sin tener en cuenta esta limitación de sujeto distinto de la sociedad respecto del socio. Y dice concretamente que la responsabilidad de los administradores y de los socios, o quienes actúen como tales en la sociedad, responden en forma ilimitada y solidariamente por el pasivo social y los perjuicios causados. Ahí tenemos un caso concreto en el cual va a ser abarcativo de cualquier supuesto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sociedad que tiene concretamente un objeto ilícito, que sabemos que son nulas absolutamente. Ahora después supongamos que no, que estamos dentro de la situación en la cual las sociedades funcionan perfectamente y ahí analizamos que el artículo 59 y 279 se refieren específicamente a la responsabilidad de los directores, que ahora vamos a ver bien cómo está, qué tipo de cortapisa tiene. Y los socios, no es como normalmente se entiende, que los socios están absolutamente de una sociedad anónima, por ejemplo, que es el caso más extremo y mejor cubierto, están absolutamente exentos de responsabilidad y sólo responden por el aporte que han hecho. Sabemos que mientras no se integren absolutamente todas las acciones, sí van a ser, tienen este tipo de responsabilidad, pero existen dos artículos concretamente que marcan la responsabilidad de los socios, que es el 54, que después lo vamos a mirar un poquito, y el 254, en el cual habla concretamente de la responsabilidad que tienen por las aprobaciones que hacen en las asambleas. Entonces, el artículo 59 respecto de los directores indica que los administradores y los representantes tienen deber de obrar con lealtad, diligencia, todo esto que ya sabemos, y dice, los que faltarán a esas obligaciones van a ser responsables de forma ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión. Y el 279 dice que los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros por el desempeño de su cargo, según el criterio del 59 por violación de la ley, etc. Ahora bien, ¿cómo lo hacen? Siempre que haya dolo o culpa, ahora vamos a ver bien cuál es, o abuso en las facultades. Respecto de los socios, lo limita como los socios aportan, pero en definitiva están previstos que se expresen ante la sociedad, que este es el ámbito donde deben hacerlo. ¿Cuándo habla un socio? Un socio habla en la asamblea, es el único lugar que tiene previsto para hablar, excepto que se le esté coartando el derecho de información, que no nos olvidemos que es de orden público, y se dirige siempre hacia la sociedad, no tiene forma de dirigirse hacia terceros, no es quien esté previsto para dirigirse a la sociedad como tercero. Anaya siempre decía que la sociedad es como una orquesta, y el director era el que se ponía en funcionamiento y dirigía todo esto, y que los distintos órganos eran los que hacían que funcionara esa orquesta. Pero fíjense que los socios no tienen previsto un lugar de exteriorización de su voluntad en nombre y representación de la sociedad, sino que son los directores, y concretamente en la SEA el presidente del directorio es quien hace esto. Decíamos, ¿cuándo es que el socio tiene habilitado hablar, expresarse y demás? En la asamblea, y la asamblea es como el órgano que va a tener, el órgano diría yo, no el más importante para el desenvolvimiento común y diario, sino el que lleva las riendas al lugar y puede incluso aprobar o no la actuación que ha tenido el directorio, y aparte del artículo 54, que ahora sí me interesaría que lo veamos en detalle, el 254 dice que los accionistas que votan favorablemente las resoluciones que se le declaren nulas, responden ilimitadas y solidariamente de las consecuencias de ellas, sin perjuicio de la responsabilidad que correspondan a los directores, índicos, etc. Pero esta indicación nos deja en claro que primero debe haber sido atacada de nula, donde votan, obviamente en las asambleas, esa asamblea va a tener que haber sido declarada de nula en los tiempos que le son propias y por las razones propias, y recién luego de que se declare nula, recordemos, quiero decir que la nulidad es una sanción legal que priva un acto de las consecuencias que le son propias por falta de alguno de los requisitos con los cuales debe contar. Entonces, luego de realizado este juicio, que son juicios muy complicados, los que hemos tenido juicios de sociedades en cualquiera de los caracteres o de representantes de alguno de los socios, o de la empresa, o de interventores, en el caso de interventores judiciales y demás, sabemos que son procesos largos, procesos que complican el desenvolvimiento general, porque estando atacada de nula, si bien es cierto que sigue funcionando todo, pero hay un peso que la declaración de nulidad puede acarrear respecto de los actos posteriores que puede llegar a haber. Pero bueno, necesitamos, uno, que sea declarada nula, dos, que exista realmente un perjuicio, y que ese perjuicio también normalmente puede ser solo de los socios, pero lo más probable es que, como la ley dice, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde a los directores, síndicos e integrantes del Consejo de Vigilancia, normalmente con esto se ocurre. Ahora bien, ¿qué tipo de perjuicio se puede llegar a llevar adelante, se puede llegar a realizar? En líneas generales estas acciones están previstas de los socios contra la sociedad, y en su caso, solidariamente, se ataca también a aquellos socios que estuvieron presentes para formar la voluntad, necesaria voluntad, para que esto pueda llegar a suceder, la declaración de algo en particular. Respecto de los directores, siempre que se aprueban los balances y estados contables, en el mismo llamado, que es por asamblea ordinaria, en el mismo llamado dentro de los ítems de aprobación, que va a ser la aprobación del balance, estado de resultados y demás, todo esto va también a estar indicada la aprobación de la gestión del directorio. Y la ley lo prevé dentro del mismo grupo, y normalmente la razón y el uso siempre están en el mismo lugar, más allá que muchas veces se llaman a cuartos intermedios, pero ¿por qué? Porque es un modo, si la asamblea aprueba la actuación del directorio, los directores quedan cubiertos. También es lo que se llama el quitus, que es el modo en que tenemos de ejercer esta situación en la cual se le da la cobertura al director de decir, tú, por parte de los accionistas, tu actuación es aprobada y no tenemos objeciones que hacer. Pero fíjense que siempre va a haber una dualidad entre a quién perjudican estos actos, si perjudican a la sociedad o si perjudican a terceros. Si es a la sociedad, voy a necesitar que la sociedad vaya contra el responsable, y ahora vamos concretamente contra los directores, vaya contra los directores, y va a tener que ser demostrada esta responsabilidad. Si tiene que ser demostrada la responsabilidad, tenemos que ir a ver dónde está indicado, cómo se demuestran las responsabilidades, a ver si se actuó del modo en que se actuó, si se actuó con dolo, con culpa, en fin, los distintos supuestos que puede llegar a haber, y si existe algún tipo de responsabilidad que no sea objetiva. ¿Y dónde encontramos esto? Lo encontramos concretamente en el Código Civil y Comercial. ¿Pueden las leyes hablar de responsabilidades? Está lleno de indicaciones a este respecto. ¿Pueden indicar cuál es la responsabilidad? No. El que indica cuál es la responsabilidad, si la responsabilidad es objetiva, si es subjetiva, cómo se valora la conducta, etc. Es el Código Civil y Comercial. Es el ámbito donde tenemos que ir. Después veremos si existen los factores de atribución, cómo están analizadas. En el título quinto del Código Civil y Comercial, están indicados dentro de la responsabilidad civil, como fuentes de las obligaciones, otras fuentes de las obligaciones, tenemos bien estructuradas las disposiciones generales que se aplican, la función preventiva que tiene que haber y la punición excesiva, una referida a cuando vemos que está por suceder un daño, un perjuicio, tenemos la posibilidad de introducir una acción para evitar que ese perjuicio exista. Y luego, si la sanción que aplica un tribunal, que a eso se refiere la punición excesiva, es muy onerosa para el destinatario, entonces se puede llegar a limitar, incluso, dice, ejemplo, si se aplica una multa por parte de la administración, y esa multa, que puede ser por distintos supuestos, pero esa multa genera un exceso de costo, es muy onerosa, el juez se puede recurrir al juez para que el juez o la reduzca o la anule directamente. Y después tenemos la función resarcitoria. La función resarcitoria es cuando el daño se hace a producir. Entonces, el daño se produjo y tenemos que resarcir el daño que tenemos. Lo primero que dice la ley es que los factores de atribución de un daño se basa en factores objetivos y subjetivos. Y la línea general es que el factor de atribución es la culpa. Sin perjuicio de, obviamente, los factores objetivos que se dan concretamente cuando, de las circunstancias de la obligación, esta debe tener un resultado concreto. Entonces, la responsabilidad sí va a ser objetiva si se está previendo esto directamente. Y va a estar referido, ahora lo vamos a poder ver cómo cierra todo el circuito completo, va a estar referido a la característica especial de uno de los sujetos al que tiene que llevar adelante la conducta esperada y el conocimiento que tiene. Entonces, por el contrario, los factores subjetivos van a ser siempre la culpa y el dolo. Y en el artículo 1724, yo creo que es una de las modificaciones más importantes que ha tenido respecto de esto, define concretamente que la culpa es la omisión y la diligencia debida según la naturaleza, el conocimiento, las circunstancias, etc. Y comprende la imprudencia y la negligencia y la impericia. Pero el dolo, concretamente, es la producción de un daño de manera intencional. Ahí cerraba, hasta ahí cerraba la antigua definición que tenía el Código Civil, pero en este se amplió y tiene un efecto expansivo para mí muy importante. Dice, o cuando se actúare con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Esta situación, este nuevo precepto que está indicado en el Código Civil y Comercial, nuevo, ya tiene sus años, obviamente, pero digo yo que tiene un efecto expansivo porque introduce lo que en el derecho penal y que ya lo tenía muy desarrollado, era el dolo eventual, la figura del dolo eventual que se distinguía, era la marca entre la culpa con representación y el dolo eventual. Había ese lugar en el cual era solamente culpable, aún muy cerquita del dolo y el dolo eventual. Es decir, aquella persona que se figura, tiene algún tipo de observa que puede llegar a producir un daño y aún así actúa. Y estamos ya en el terreno de saber si actuó diciendo bueno, no me importa lo que va a pasar o actuó pensando bueno, no me va a pasar. bien, acá se detalla y concretamente dice con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. En una charla que hubo en la Facultad de Derecho un docente, un autor muy conocido decía que para él esta indicación era de negligencia, que para él la indiferencia y la negligencia eran lo mismo y yo estoy totalmente en desacuerdo con esto. Si no hubieran puesto negligencia y la negligencia está puesta dentro de la culpa. La indiferencia es, como dice su palabra, algo que a mí no me hace diferencial. Si los intereses ajenos, sean buenos o malos por mi conducta, a mí no me importan y no me hacen diferencia, estamos ante este supuesto. Yo actúo igual aún a sabiendas de que puedo perjudicar a otro. Esto es lo que está diciendo. Le pone una característica que tiene que ser manifiesta. Manifiesta, bueno, se aplica, yo siempre digo que donde mejor se aplica es justamente en este sistema de la Asamblea de la Sociedad Anónima porque manifiesta etimológicamente viene de la mano, cómo actúa la mano en la época de fiesta y es la mano levantada, moviéndose. manifiesta, viene de ahí, ¿no? Entonces, manifiestamente es cuando ostensiblemente se lleva adelante algo y bueno, acá en concreto en una asamblea se manifiesta, se dice sin lugar a toda duda de que yo quiero realizar esta conducta y ahí me interesa que empecemos a analizar qué es lo que surge de la información de los balances. Cierro con un par de cosas más del Código Civil y Comercial que me parece muy importante que es el artículo 1725. El 1725 dice que cuánto era similar al 903 del Código Civil, pero dice cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas mayor es la diligencia exigible a la gente y la valoración de la previsibilidad de esas consecuencias. Quiere decir que no se mira igual a un sujeto que tenga mayor calificación profesional como el director de una sociedad de otro que no la tiene y yo soy consciente que los accionistas no tienen necesariamente esta calificación con lo cual ahí tenemos una diferenciación en cuanto a la valoración de la conducta que vamos a tener y después dice piensen en el director cuando existe una confianza especial se debe tener en cuenta la naturaleza del acto y las condiciones particulares de las partes para valorar la conducta se toma en cuenta la condición especial o la facultad intelectual de una persona determinada bla 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 entonces quiere decir con esto y volvemos entonces y ahora nos centramos más en el tema del balance que lo que vamos a tratar de mirar concretamente es primero en primer orden a estas personas llamadas a hacer el balance que son los directores los directores dentro de las obligaciones que tienen es la de realizar el balance de la sociedad y los estados contables que luego van a tener que ser aprobados porque la ley así lo establece por la asamblea de accionistas entonces ahí es cuando yo les decía que habla el accionista concretamente y tiene esta posibilidad de exteriorizar diciendo no estoy de acuerdo con este balance tiene tiempo para hacerlo para analizarlo tiene la posibilidad de exigir que se le brinde la información obviamente tenemos el nivel de información que tiene para decir el socio que recordemos es de orden público y es uno muchas veces es una de las causas que más esgrime en los pedidos de cautelares de intervenciones societarias que sabemos que los jueces son muy reacios a darlo excepto que se configure y sugiero que se analice bien porque siempre está referido y siempre hay que ponerlos en los pedidos de intervención que se está violando el derecho de información del socio entonces con este aditamento los jueces normalmente dicen bueno no momento se está violando el derecho de información es un caso más concreto y van en líneas generales se da por este caso ahora bien ¿qué es lo que refleja el balance? el balance refleja esencialmente cómo funcionó la sociedad si el plan de negocios que se llevó adelante fue positivo o negativo tiene un montón de características que ya vimos en las charlas anteriores que habíamos visto pero lo que a mí me parece interesante ver es el que dice hubo ganancia no hubo ganancia cómo la voy a distribuir a esta ganancia ahora bien el socio en ese momento es el que va a decidir que es en definitiva quien creó la sociedad para ganar dinero el dinero no va a ir a los administradores de la sociedad aunque se les ponga a ellos la responsabilidad más importante y por eso me interesaba mucho y nos interesaba mucho tanto a Marisol como a Susana que veamos cuál es el otro ángulo en el cual esto se ve que es cómo se ve dentro del derecho penal tributario y cómo se ve en la justicia en la justicia penal el tema de la responsabilidad no me refiero a la responsabilidad societaria etcétera me refiero a los sujetos que llevan adelante el funcionamiento de la sociedad cómo se los mira porque vamos a ver que en líneas generales y por la enorme cantidad de doctrina que hay al respecto los socios casi casi como que no son responsables por lo que dice el balance caramba no son responsables por lo que dice el balance pero son los que se llevan las ganancias así que ahí hay algo que a mi modesto modo de ver habría que prestarle un poco más de atención porque no nos olvidemos que en argentina tenemos más del 90 y pico por ciento de las sociedades los socios son a la vez directores de la sociedad con lo cual están directamente relacionados en un y otro caso incluso a punto de violar la prohibición que existe en la ley de sociedades en la cual dice que los que son directores no pueden aprobar el balance ¿por qué? porque la obligación de realizar y confeccionar el balance es de los directores consecuentemente vos no podrías crear algo y luego te cambias de silla y aprobártelo y darte una palmada vos mismo en la espalda y decirte te felicito por lo que hiciste pero lo que ocurre en argentina es que como la mayoría de las sociedades tienen a los socios como directores miembros del directorio esto se ha abierto una jurisprudencia que dice bueno no si separamos y exclusivamente para que la sociedad no quede en situación de imposibilidad de continuación porque no pueden ser aprobados los balances que es uno de los motivos por los cuales podemos decir que existe se pone en el límite de la liquidación por imposibilidad de cumplir el objeto o sea la sociedad no puede avanzar no puede distribuir y demás entonces para evitar esto se abrió una jurisprudencia que dice bueno no pero en el caso de que sea exclusivamente para aprobar los balances está permitido hubo muchos y existen muchos muchos fallos al respecto y sabemos concretamente que va en contra de lo que dice la ley de sociedad pero ya sabemos esto ahora bien para ir para no agotarlo mucho porque sé que hablé sin parar pero tiene un poco que ver con que estoy medio engripado y los las pastillas sabemos que tienen de todo cuando los antigripales así que voy yo ya voy a ir empezando a cerrar con esto distintos autores dicen que el balance como documento contable es un acto de los administradores fíjense como lo pone exclusivamente como acto de los administradores y dice que ¿por qué es esto? porque la ley expresamente atribuye esta obligación ¿por qué? porque es una rendición de cuentas de la gestión y se lo debe considerar como un acto de política económica de la sociedad y no otra cosa es un acto de gestión y es de los más importantes que existe entonces se considera que está reservado dentro del campo de los administradores que deben realizarlo sin interferencia de la asamblea pero fíjense que estamos en el paso previo a la aprobación la confección del balance Garribes por ejemplo dice que la asamblea no puede tomar no se puede tomar no puede interferir la asamblea en cómo se confecciona el balance la asamblea lo que puede decir es sí o no aprobar o no aprobar pero es una facultad que está puesta en cabeza de los administradores obviamente van a ser de los administradores los contadores la la sindicatura de la sociedad etcétera etcétera que son los que van a tener que hacer entonces los estados contables materialmente son realizados por los directores es así o no la mayoría dice no el director no el director está en el negocio quien realiza el balance fíjense cómo empezamos a correr y a ser difuso esta posibilidad quién lo hace al balance y bueno el balance lo asume el personal contable es el que sabe de balances y lo hace y hay otros hay otros expertos en la materia que que lo llevan adelante bueno sí es así pero la ley dice lo confecciona al directorio y lo eleva entonces ahí vamos a tener un supuesto en caso de que no sea veraz el balance de responsabilidad solidaria perdón del directorio respecto del contenido excepto que una vez que se confecciona a ver repasemos algo todos una vez que se confecciona el balance se lleva se eleva al directorio el directorio lo trata y vota si aprueba el directorio aprueba este proyecto de balance para ponerlo a disposición de los socios entonces quiere decir que algunos directores pueden llegar a oponerse al modo que está confeccionado el balance si deja a salvo su opinión contraria ese director queda ajeno de responsabilidad yo diría que además tendría que avanzar un poco más tendría que decir por qué además no solamente abstenerse o no votar tiene que según mi criterio tiene que manifestarse específicamente la posibilidad de hacerlo bien hay que cumplir la regulación y hay que cumplir el régimen de contabilidad con las normas que tienen los consejos profesionales de ciencias económicas pero concretamente no hay duda que es una obligación del directorio memoria y estados contables la ley de sociedades tiene 62 67 234 etcétera muchas disposiciones que tienen que ver específicamente ahora el derecho de aprobación o no de estos de los estados contables recuerden que va a estar relacionado directamente con el derecho de información porque si a mí no me lo dieron con tiempo suficiente como para que yo lo revise a ver un balance es una documentación compleja no es una documentación simple por eso tiene que haber una memoria por eso tiene que haber un dictamen del auditor por eso tiene que fin tiene que haber tiene que cumplir ciertas reglas para hacérselo un poco más accesible no solo al accionista que lo va a votar sino en el caso de aquellas empresas que cotizan en bolsa por ejemplo al público en general tiene que ser entendible tiene que saberse de qué se está hablando y todo lo demás ¿sí? entonces esto que tienen los accionistas ante sí luego que se cumplieron en mi opinión particular tiene los impone de una obligación de saber si se están cumpliendo o no y en su caso puede llegar a dar lugar a saber que alguna actividad está mal realizada por parte de la administración y va a tener un reflejo en el balance ustedes piensen que solo por dar ejemplo yo sé que hay muchas personas que no están de acuerdo con esto mucha gente especializada en mi carácter personal yo entiendo que los accionistas también son responsables por aquellos actos en los cuales aunque no esté reflejado directamente en el balance nadie podría en el balance en un rubro incumplimiento de las leyes ambientales no gastamos 40 millones de pesos en sanear los residuos lo pasamos a ganancia eso no se pone dentro del balance obviamente pero va a estar reflejado de uno u otro modo y los socios tienen para mí no solo el derecho de revisar los balances sino que tienen la obligación para luego tomar también una decisión adecuada en la aprobación o no ahora ¿dónde es que empiezan a diferir los autores concretamente respecto de qué efectos tiene aprobar el balance hay muchos autores que dicen que la aprobación del balance donde se acuerda la distribución de ganancias y demás tiene carácter declarativo ¿sí? yo digo bueno un momento tiene carácter declarativo pero la ganancia a vos te sirve vos sos el que te lleva la ganancia yo no estoy de acuerdo en que solamente el director puede ser sino que quien obtiene la ganancia por el accionario del directorio recordemos la mayoría de las sociedades en Argentina tienen a los directores como socios dice que es solo de carácter declarativo y que hace que la empresa pueda ser un funcionario ¿sí? ahora bien hay otros autores que dicen bueno un momento la constitución de reserva amortizaciones tienen un montón de criterios y apreciaciones que pueden influir en el patrimonio social si influye en el patrimonio social influye en mi tenencia accionaria influye en mi patrimonio ¿sí? entonces esos autores entienden que es un acto de disposición de patrimonio patrimonial social entonces ahí entramos nuevamente si es un acto de disposición tiene otra categoría de interpretación y como tal volvemos a los grados de responsabilidad la manifiesta indiferencia por los intereses ajenos ¿cumplo o no cumplo las leyes de aduana? ¿cumplo o no cumplo? ¿me ahorro o no me ahorro? laboral sabemos que el fuero laboral tiene muchos fallos que extienden la responsabilidad justamente por esto de que los administradores son también los que están en este son accionistas entonces tiene mucha cantidad de fallos no es unánime no es plenario pero tiene un montón de cantidad de fallos que hablan de la responsabilidad de los socios lo que se conoce como el corrimiento del velo cuando se detecta que lo único que se está haciendo es se conoce el socio conoce lo que está sucediendo y utiliza a la sociedad para realizar un acto que es contrario a la ley la moral las buenas costumbres violar la ley etcétera y lo lleva adelante detrás de hace que la sociedad vaya para allá y como él está respaldado porque su responsabilidad nunca lo va a alcanzar porque siempre es subsidiaria y en eso estoy de acuerdo primero va a pagar la sociedad y segundo si se demuestra que él bla 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 y que actuó con dolo y todas las cortapisas que existen recién ahí se le puede llegar para extender la responsabilidad pero para mí es la actuación dentro de la aprobación es uno de estos casos el socio tiene la obligación de saber no de manejar y tener esa expertise para eso existe un directorio un gerente industrial etcétera pero ejemplos en una empresa de alta tecnología yo puedo comprar acciones pero no por eso voy a ser responsable de las decisiones que toma el directorio porque yo no soy un experto en alta tecnología pero sí puedo llegar a votar en contra o no participar en la asamblea no conformar el apoyo el número necesario para que se conforme la posibilidad de decisión social etcétera ¿quiere decir esto que yo tengo que faltar a las reuniones de asamblea? no lo que tengo que hacer es si es una sociedad obviamente monstruosa no pero si es una sociedad pequeña y yo como socio tengo mis obligaciones también no solamente de pasar por caja cuando hay ganancias tengo también la obligación de informarme que es un derecho que no me lo pueden quitar y también de poder votar y ahí está el tema de las responsabilidades que se extienden y se expanden hacia la responsabilidad societaria la responsabilidad social de las empresas etcétera que es un campo que justo estábamos hablando antes de empezar la charla con Susana Monti que nos decía bueno todo el tema de compliance todo esto tiene una expansión últimamente que es muy interesante y bueno vamos a ver cómo lo vamos a manejar al futuro pero es un tema que tendríamos que abordar entonces vuelvo y con esto cierro la aprobación del balance supone algo más que la mera toma del conocimiento patrimonial la sociedad queda sujeta en el orden interno por las consecuencias que derivan de este balance que se aprobó recordemos ¿quiénes los aprueban? los socios no produce efectos dispositivos según otros autores ¿por qué? porque solamente se toma en cuenta que como si se desdoblara lo que tenemos que mirar del balance entonces a los socios dicen a vos en realidad para lo único que estás es para las distribuciones de los beneficios y demás no para la parte técnica bueno yo diría bueno si es así no pasemos por la asamblea de socios para que lo aprueben que se apruebe por otro medio y ya está pero si la ley dice solo tiene efectos cuando está aprobado el balance por los socios bueno son los socios los únicos que están previstos al Perín para cerrar y citar a gente de nuestra gente más conocida nuestra dice que en realidad no es una declaración de voluntad sino un documento derivado y dependiente de la contabilidad dice el 72 de la ley social la ley general expresamente dispone que la aprobación no implica liberación de responsabilidades de los administradores y síndicos y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque yo puedo fíjense hasta qué punto se separa la situación del socio una situación bastante beneficiosa en la cual apruebo el balance que me puede estar dando muy buenas ganancias en la distribución de fondos pero no apruebo la actuación del directorio y el directorio realizó su actividad no para llenarse de plata el directorio el directorio realiza su actividad para que la empresa funcione lo mejor posible y no nos olvidemos que la sociedad es creada para ganar dinero y los socios están esperando que la sociedad genere ganancias porque si no genera ganancias esos directores vuelan duran muy poco entonces ¿qué otra cuestión más entiende al Perín que tiene que ser tomada en cuenta con esto? dice no constituye modifica ni extingue relaciones jurídicas no sé habría que verlo porque si yo no apruebo el balance y no me van a no me van a por ejemplo no me van a abrir un concurso preventivo o puedo ir con Marisol lo va a saber contestar mejor y más profundo tengo que tener los balances aprobados si no como condición en el artículo 11 de la ley de sociedad me pide que tenga los últimos balances aprobados otra cuestión que resalta el Perín la aprobación es un acto de eficacia interna solamente yo opino que no es así si es un acto de eficacia interna pero tiene también efecto expansivo hacia el exterior reitero ningún banco va a dar un crédito a una empresa que no tiene aprobados los balances no se la da directamente y después dice la responsabilidad de los directores por los actos cuyos resultados aparecen acá está el acento textual exige una resolución expresa de la asamblea previo conocimiento detallado de las operaciones de las cuales nace esta responsabilidad esto del quitus que es una palabra que me encanta porque es en latín y a mí usar el latín cada tanto me da la sensación de que me hace sentir y que los demás me ven como más culto así que yo utilizo el quitus con total y cuando alguien me dice que es el quitus ahí bajo al terreno de los mortales y explico el quitus es esencialmente esta aprobación que da la asamblea hacia la actuación del directorio y si no la da nacen las acciones de responsabilidad de los directores que siempre tienen que ver repito en principio con el perjuicio que va a sufrir la sociedad entonces es la tiene que haber un perjuicio concreto y es la sociedad la que está legitimada como para ir adelante contra esto cuál es el alcance y el perjuicio que sufrió porque si no hay un perjuicio a la sociedad la sociedad no está legitimada porque no sufre ningún perjuicio no pero hay un perjuicio tercero bueno entonces el tercero va a tener que hacer la acción correspondiente y la sociedad se va a eximir y va a decir a los de la sociedad por ejemplo entonces sí ahí la sociedad sufriría un perjuicio también no declara ni atribuye derechos excepto respecto de los dividendos bueno menudo derecho que te corta un poco no sé si es mi sistema o a los demás les pasa igual yo pensé también pensé que era el mismo ¿qué pasó? no me digas que desde que dije buenas tardes no se me escuchó no, no no, no de luego ¿qué pasó? no, los últimos segundos sí ah, perdón después del Quito volvés a explicarlo vos no lo entendés ¿no es cierto? viste que yo soy un tipo que soy muy culto bueno no lo que está diciendo es que otra situación el Quito es la autorización decía que le da la asamblea a la actuación del director pero en definitiva siempre va a estar en un punto separado del orden del día de esta asamblea ordenaria y primero va a ir aprobación del balance estado de resultado distribución de dividendos bla 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 por otro lugar va a ir la aprobación de la actuación que tú o sea ordenadamente la actuación del directorio la retribución del directorio y luego la designación del nuevo directorio en el caso de corresponder digamos es un orden que mantiene la ley y es razonable que lo tenga porque es entendible pero decía que también el períndice que no declara ni atribuye derechos excepto respecto de los dividendos bueno no existe una sociedad por suerte que lo aclara porque no existe una sociedad que funcione sin dividendos si no hay dividendos no funciona así que no es que no declaren atribuye derechos si declara y atribuye derechos qué otros podría hacer qué otro fin tiene esto si no es justamente eso yo diría que con exclusividad y después dice que no importa una confesión extrajudicial es una declaración de conocimiento respaldada por las constancias contables ciertas y verdaderas bueno yo esto lo desdolaría como que no es una confesión extrajudicial si vos tenés si es una declaración de conocimiento respaldada por circunstancias contables ciertas y verdaderas si vos decís que tenés conocimiento y esa voluntad tuya de aprobarlo está respaldada por constancias contables es una justificación de por qué vos tomás esa decisión pero si estás no tomemos la palabra confesión como indicas confesión o aserción de la comisión de un delito no sino simplemente con asertivamente referirnos a un hecho concreto como que es de mi conocimiento bien yo con esto creo que lo que yo entiendo yo entiendo que esto está alcanzado concretamente por las previsiones que tiene el artículo 54 de la ley de sociedades que sobre todo el segundo párrafo que es el agregado cuando concretamente indican esta extensión de la responsabilidad a los socios que actuando en forma conjunta no lo tengo acá como para leerlo concretamente a ver si lo puedo encontrar 54 último párrafo y poniendo primera parte que es muy importante el 54 que es el daño ocurrido a la sociedad por culpa o dolo de los socios o quienes no siéndolo la controlen constituye a sus autores en la obligación solidaria de indemnizar sin que puedan alegar compensación con el lucro de su actuación haya proporcionado a los negocios ya sabemos que esto es pacífico el entendimiento que no pueden compensar el daño que causaron con el beneficio que hayan causado por otra actividad y después la última parte que sí fue agregada en la modificación que hubo de la ley en el 70 que fue a principios del 70 dice la actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios constituya un menor recurso para violar la ley el orden público la buena fe o para frustrar derechos de terceros se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados esto es repetido casi textualmente por el código civil y comercial esta última previsión que tiene que ver con la inoponibilidad de la personalidad jurídica es decir yo soy un sujeto distinto que la sociedad y lo que está diciendo la ley es sí pero momento si vos vos sos un sujeto distinto pero si utilizaste la sociedad para que actúe y la usaste como un recurso para violar la ley vos sos responsable vos estás utilizando la sociedad para un fin extrasositario si no estaríamos dentro de las sociedades de objeto ilícito entonces muchos yo sé que se agarran de expresiones tales como el mero el mero el mero es una palabra que está puesta acá como una simple podríamos ponerlo como decir sí mismo porque lo que está haciendo es que si la actuación constituye un recurso para violar la ley la actuación de la sociedad esta actividad constituye un recurso para violar la ley vos sos responsable porque vos sos el que con tu voz en las decisiones asamblearias piensa que estamos hablando de la responsabilidad de los socios artículo 54 si vos estás haciendo la actual la estás llevando para acá al lado y esto causa un perjuicio primero que es intencional causa un perjuicio entonces vos sos responsable bueno yo hasta acá estoy y cualquier consulta pregunta estoy abierto a responderlo o si quieren avanza Marisol y al final preguntamos a todos no sé cómo quieren Marisol ¿qué te parece? Sí creo que de no haber preguntas ya mismo o si quieren de alguna manera interrumpir igualmente me pueden interrumpir en cualquier momento con preguntas o inquietudes puedo seguir y y después vemos entonces las preguntas al final yo voy a compartir este lo tenía a ver está acá presentación de PowerPoint ahí está voy a compartir un PowerPoint para sintetizar armar un poco la charla porque acá la dinámica de esto responde a una ley ¿no? que el primer orador siempre tiene la mejor cantidad de tiempo disponible así me va a quedar menos ¿me fui mucho de tiempo? no 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 es una broma perdón si no se hace muy aburrido aparte un placer muy bueno a mí me toca la parte ¿se escucha bien? perfecto bueno me alegro a mí me toca la parte de la faceta de la responsabilidad en las circunstancias de la la insolvencia para usar el lenguaje técnico de nuestra técnico jurídico de nuestra ley de concursos y quiebras en el estado de sensación de pagos ¿no es cierto? porque nuestra ley dentro de lo que es un conjunto que hace a distintas situaciones de insolvencia que pueden definirse de una manera u otra de acuerdo al punto de vista contable o jurídico lo que ha seleccionado es como llave de ingreso a los procesos universales que regula el famoso estado de sensación de pagos ¿no es cierto? entonces yo voy a tomar la responsabilidad desde el punto de vista de la sensación de pagos y amén de que aquí tenemos que comentar que contrariamente a lo que pareciera haberse creído durante un largo tiempo que está plasmado en fallos y en doctrina parecía como que el derecho concursal era una isla que estaba separada absolutamente de todo el resto del ordenamiento jurídico para eso tenemos el artículo 2 por ejemplo del código civil y comercial como para muestra más reciente el diálogo de fuentes la ley está perfectamente integrada si bien desde un sentido de la especialidad no la vamos a ver también voy a hacer un repaso de lo que es el principio de especialidad en el código civil y comercial nosotros tenemos una ley que es la 24.522 con sus numerosas reformas vigentes desde el año 95 que es una ley especial y que en lo que sea cuestiones de disposiciones inerogables va a predominar y después vamos a ver en qué otras situaciones y por defecto se va a integrar básicamente con lo que es todo el sistema de la responsabilidad civil que está regulada en el código ¿no es cierto? hoy hablamos Marcelo aludió a muchas responsabilidades después la doctora Monti nos va a traer otra charla que va a ser un complemento de todo este ciclo y vamos a hablar de otro tipo de responsabilidades del ámbito tributario básicamente y la teoría general que aún que es el nexo común de todo esto está regulada en el código civil y comercial básicamente artículo 1708 en adelante entonces dicho esto esta es la óptica del derecho concursal como aquí decimos a ver que me deje ahí estamos había compartido un ratito antes creyendo que ya terminaba Marcelo en el chat está compartido este powerpoint para el que quiera bajárselo ya antes de que termine la actividad y hay una serie de temas que tienen que ver con la teoría general de la responsabilidad civil como por ejemplo el concepto de daño ¿no es cierto? la ley habla de responsabilidad sobre todo la responsabilidad resarcitoria en el acá me faltaba una diapositiva ¿qué es esto? está la máxima romana del arte no la la de que es la base común de todo el derecho con raíz románica que compartimos ¿no? los antecedentes de nuestra ley las distintas especialidades y a nivel global desde el mundo desde el punto de vista del derecho occidental este es un principio básico el de el deber de no dañar a alguien y esto estaba en el código civil de Vélez artículo 1109 y recogido por el código civil y comercial en el artículo 1710 básicamente está el principio si bien la norma alude a lo que es la función preventiva de la responsabilidad el deber de no dañar y como les decía es evitar un daño no justificado es lo que está regulado fíjense que es como por defecto todo lo que no esté justificado esto se relaciona con el 1737 cuando define el daño y dice que esto ocurre cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico es una nueva definición por defecto entonces tenemos la lesión al derecho o interés no reprobado por el ordenamiento que a su vez no esté justificado y ahí tendríamos una definición de lo que es el daño en nuestro derecho siempre hay que pasar un poquito el plumero como decían mis profesores cuando vamos en las normas básicas cuando vamos a ver una materia recordar que lo que se consagra artículo 1740 sería en principio y en teoría la reparación plena ¿no es cierto? la restitución a la situación del damnificado que este es tan difícil ¿no es cierto? de volver a la situación anterior al daño producido y por eso tenemos que la reparación suele venir por un sustituto ¿no? en dinero o en especie cuando fuera posible y así lo optara la víctima bueno amén de todo este yo diría todo este escenario que hay por detrás y que se juega no es excluido de ninguna manera en el derecho concursal tenemos algunas disposiciones que son típicamente concursales hay por lo menos dos tipos de acciones y una de ellas es típicamente concursal la responsabilidad de los representantes y la responsabilidad de los terceros y por otra parte también está regulada dentro de lo que es la responsabilidad la acción de tipo de responsabilidad societaria que no es típicamente concursal pero si es una especie de reenvío que hace la ley concursal haciendo algunas modificaciones al proceso básicamente el proceso de quiebra o proceso falencial pero que son las acciones de derechos societarios para ubicarnos estamos como yo decía la zona de insolvencia en nuestra ley es el estado de excesión de pagos lo que todavía por el momento predomina en que nos da el acceso a la aplicación de la ley salvo muy pequeñas excepciones como podría ser el el acuerdo preventivo extrajudicial que tiene lugar si bien es extrajudicial luego es homologado judicialmente por lo cual podríamos decir si metemos en ese campo que es un tiene una naturaleza híbrida como se usa decir ahora cuando algo está entre ambas en distintas aguas en el cual se puede ingresar antes antes que se dé el estado de excesión de pagos cuando existen ya dificultades económico financieras de carácter general bueno vamos aquí qué pasa cuando estamos en esta zona de la insolvencia hay salida de hubo salida de activos y hubo ingresos de pasivos esto necesariamente ocurrió porque el crédito que es aquel que por su insatisfacción va a provocar de alguna manera el trámite del concurso si no tenemos acreedores y crédito no hay ningún tipo de proceso universal que regule la insolvencia ni concurso ni quiebra y estos acreedores no otorgaron crédito ni contrajeron obligaciones no podríamos hablar la que lo involuntario y podríamos discutir un rato también si no vieron algo por detrás y ese algo es el patrimonio como prenda común de las obligaciones si esto sigue estando en el código nuevo también artículos 242 sigue diciendo que el patrimonio los bienes la totalidad de los bienes de noudores de obligaciones constituyen la garantía común de sus acreedores el artículo 143 dice que esto está compuesto por los bienes presentes y futuros por supuesto en ambos casos se deja salvo lo que son excepciones esto tiene injerencia porque recordamos cuando estudiamos concursal el carácter universal que tienen estos procesos y esto proviene de que tiene que ver con la totalidad del patrimonio como unidad y como universalidad tenía acá algo ah no el principio de universalidad patrimonial que comprende en el ámbito concursal y particularmente en la quiebra que es donde están reguladas las acciones estas de responsabilidad las cuales vamos a poner el foco hoy el patrimonio va a estar compuesto el patrimonio de ese fallido ese quebrado por los bienes que resultan desapoderados que son aquellos que trajo a la quiebra y los que termina adquiriendo hasta su rehabilitación esto con más ahí lo cité a Jungembas porque bueno me pareció importante y ya tienen la cita de el maestro con más las acciones de recuperatorias porque lo que hace a un interés muy importante en la quiebra cuando decimos la quiebra decimos ya es liquidación no vamos a ver nada es como que se pierde hay que colgar los botines en un lenguaje que yo no entiendo pero que es muy simbólico lo que tiene lugar en la quiebra es toda una actividad de recomposición de intentar que ese patrimonio que terminó de alguna manera entre comillas de guasado ¿no es cierto? con vaciamiento de activos con de ecuaciones de de pasivos con pasivos que no sabemos cómo se contrajeron y todas esas cosas que suceden habitualmente en los en las quiebras todo esto se trata porque ya ya lo sabían los romanos y no se dirían que es una avidez aquí hoy ya nada por el estilo esto estaba ya regulado y este el tema de la reintegración del patrimonio y de estos actos que normalmente comete el fallido a veces desde una óptica que podríamos decir que no necesariamente de mala fe en un lo dice Garaguz un espejismo de recuperación intentar desesperadamente recuperarme y de esta manera se va contrayendo contrayendo crédito ¿no es cierto? con intereses usurarios por ejemplo y incurren un drástico aumento de sus pasivos y todo esto la ley que lo conoce trata de contrarrestarlo con este plan hay yo digo que hay tres kits hay toda una actividad planeada por la ley para la quiebra que es la actividad de recomposición del patrimonio del fallido de tratar de llevar a la situación patrimonial que tenía antes de que se produjera pero no la quiebra declarada por el juez que pudo haber sido hasta muchos años arrastrada con el intento de escapar un poco a la acción de la justicia a la acción de los acreedores sino tratar de llevarla a el momento en el que se produjo la quiebra de hecho es decir donde inició este estado de situación de pago que como les digo puede ser bastante anterior bueno y que es lo que prevé entonces en esta actividad de reintegración o de recomposición la ley prevé tres tipos de acciones que son las que regula sin excluir algunas otras acciones que hay en el sistema jurídico del que forma parte ellas son básicamente la ineficacia hay varios tipos previstos la ineficacia que estaba regulada en el artículo 109 que es por infringir la previsión de hacer pagos o recibir pagos u otorgar actos que estaban vedados la más que una acción es una declaración de la ineficacia de pleno derecho que está regulada en el artículo 118 que contempla tres tipos de actos que ocurridos los cuales van a ser eficaces de pleno derecho con el solo habitamento de la declaración judicial y la que típica a ver perdón para atrás vamos con la tecla y para adelante con bueno la que típicamente es una acción de recomposición regulada en la quiebra que es la acción llamada revocatoria concursal o ineficacia concursal es aquella del artículo 119 que es una acción de ineficacia por conocimiento del estado de sanción de pago acá les queda todo o no todo para que vayan a buscarlo hoy vamos a hacer centro en las acciones de responsabilidad igual me interesa saber que ustedes sepan de dónde radican a dónde están y dentro de qué están comprendidas estas acciones de responsabilidad se suma al grupo este yo digo la facultad suelo hablarle a los alumnos de una manera que tratar de ser lo más gráfico posible para que les quede y facilitarles el primer contacto con la ley la acción hoy de fraude que sería la revocatoria ordinaria que la ley como es del año 95 que regía el código de Vélez remite a la revocatoria ordinaria o pauliana artículos 961 962 952 a 961 creo que era la revocatoria ordinaria o pauliana esa acción que había creado el pretor en el derecho romano por si no me creían que esto ya era conocido en el derecho romano hoy nuestro código la sitúa en los artículos 38 y 342 y le llama acción de fraude pero es la revocatoria ordinaria de la que habla el artículo 120 de la ley de concursos y quiebras es decir que la está no queda ninguna duda porque la incorpora en forma expresa el segundo grupo de acciones que la ley contempla para hacer esta actividad de reintegración es la extensión de quiebras de las cuales hay distintos supuestos y está regulada básicamente artículos 160 y 161 de la ley de concursos y quiebras y después vamos a lo que es el nudo de la charla de esta pequeña introducción y son las acciones de responsabilidad concursales así son conocidas si ustedes ponen el tema lo googlean de esta manera y como les decía está la acción concursal regulada en el artículo 173 conocida como la acción de responsabilidad típicamente concursal y después el artículo 175 hace como una especie de reenvío con ciertas modificaciones y nos trae la acción de responsabilidad societaria ahí yo les aclaro que esto es sin perjuicio por ahí abajo de las demás acciones que están en el sistema normativo por ejemplo es procedente de la acción de simulación la acción de inoporabilidad de la personalidad jurídica entre otras y este les dejo el antecedente del tema de que en la medida de que no se encuentren reguladas en general las disposiciones de la ley concursal en su gran mayoría son de carácter imperativo es decir que no son objeto de disposición por las partes y que en la medida en que están reguladas en la ley por el principio de especialidad van a excluir otras regulaciones que se contrapongan y no pongo con signos de interrogación si esto ejerza una especie de apropiación porque cuando coincide una acción de responsabilidad del derecho común con otra del derecho concursal regulada en el 173 por ejemplo en tanto van a predominar las normas y las pautas y requisitos de la ley concursal había una especie de apropiación de la acción por el derecho concursal este es el texto entonces ya del 173 el que se divide como les dije hace un ratito en dos subpartes entonces la responsabilidad regulada típicamente por la ley concursal se subdivide la responsabilidad de los representantes uno y la responsabilidad de los terceros en cuanto a los representantes y perdón el color hinche pero lo que quería es dividir un poco al tipo de análisis gramatical las partes de la de la oración barra norma ¿no? primero es el sujeto ¿qué sujeto lo tenemos aquí? que es el sujeto autor cómplice responsable de la acción y por lo tanto le va a ser imputada la consecuencia de la responsabilidad bueno son los administradores básicamente ¿no? la ley llama representantes y concede de alguna manera la representación al caso de administradores en organizaciones que por ahí son más simples pero que normalmente conllevan la representación de la persona los representantes administradores mandatarios o gestores de negocios del fallido todos estos son lo que el 173 llama representantes sigue el factor de atribución estamos remitiendo a lo que son los principios de la teoría general de la responsabilidad civil factor de atribución doloso en rojo fíjense que esto hace a toda la impronta que tiene esta acción y ahora vamos a ver qué implicancias tiene las conductas también están tipificadas en un orden que yo diría bueno yo las hubiera ordenado de otra manera es decir que estos representantes administradores hubieran permitido facilitado producido o agravado ahí habría como un orden de acción en el que el agravado y el producido hay una autoría ¿no es cierto? y el facilitado podría llegar a ser una coautoría o algún otro tipo de participación y ¿qué impone la consecuencia? además estas conductas tienen que ver con la situación patrimonial del deudor o su insolvencia es decir o vamos de lleno la insolvencia o hablamos también de la situación patrimonial el campo de estas acciones se extiende como les decía al principio con anterioridad a la declaración de quiebra o sea que podríamos estar en la formación de lo que es la quiebra de hecho y la consecuencia es que deben indemnizar los perjuicios causados perdónenme pero me está diciendo que no hay problema Marisol que no está cargando perdónenme pasa pasa la virtualidad es así ahí está ya vi que el cable se ha movido y me estaba avisando que se está agotando y antes de que ocurra bueno la consecuencia prevista entonces es la indemnización de los perjuicios causados ¿está ahí? reglas propias ahí agregué una filmina en la que está más explicado la teoría general de la responsabilidad desde el punto de vista de esta figura típica del concurso ¿cómo se aprecia la responsabilidad de estos administradores? esto me gustó esta frase de Rovira que dice que en general la responsabilidad estamos hablando del campo de la responsabilidad empresaria ahora vamos a hablar después a medida que veamos un poquito qué pasó con los fallos y cómo fueron evolucionando ¿qué pasa con la responsabilidad empresaria? porque ha sufrido una notoria evolución desde el punto de vista táctico pero también desde el punto de vista normativo y esta está una famosa regla que tenían los usada más en el derecho americano acá no estamos hablando de y que es que si los administradores la regla de juzgamiento de los en los negocios ¿no es cierto? si los administradores han actuado sobre una base informada con el convencimiento de que la acción concreta es el mejor interés de la compañía ese best interest que tienen los americanos ¿no? esto de alguna manera actúa como un paraguas para la determinación de la responsabilidad de estos administradores representantes sobre todo en el derecho y el derecho nuestro concursal empresarial clásico acá tenemos la segunda parte del 173 que habla de la responsabilidad de terceros y lo traté de hacerlo de la misma manera y acá el sujeto es cualquier partícipe o sea con cualquier grado de participación la ley lo tiene como un autor imputable de responsabilidad es factor de atribución otra vez tengámonos muy presente porque esto es lo que determina los alcances de la responsabilidad concursal dolosamente y en respecto de qué qué actos regula porque la norma también determina la responsabilidad típica ¿no? es aquellos actos que tengan que ver con la disminución del activo o exageración del pasivo que tanto se ve a lo largo sobre todo del concurso preventivo esos acreedores que nosotros decimos ¿cómo pudo haberle prestado esto en base a este patrimonio el tema de la prenda común de los acreedores y fíjense que es antes o después de la declaración de Quibra y la consecuencia pareciera que fuera y así lo dice alguna doctrina y yo lo pongo en potencial en un parecería la consecuencia es que tienen que reintegrar los bienes que tengan en su poder e indemnizar los daños causados y lo menos podría llegar a ser la totalidad del pasivo de la quiebra con lo cual es bastante interesante y no pueden reclamar tampoco ningún derecho en el concurso hay quienes afirman como a modo consecuencias más grave que aquella prevista para los representantes pero bueno díganme ustedes si se imaginan que algún representante puede quedarse con algún bien de la quiebra o tiene obligación de reintegrar aunque no lo diga el artículo ¿no es cierto? y si en base a una conducta de permitir facilitar provocar o agravar el estado patrimonial o la insolvencia va a poder reclamar algo en el concurso con lo cual lo que les quiero decir es que quizá es una forma de redacción y además es necesaria en esta segunda parte del 173 para los terceros porque si no se dijera expresamente quizá no le escupiera este tipo de consecuencias cosa que no ocurre con los representantes acá está la filmina en la cual queda diseccionado el cumplimiento de los requisitos de la teoría general de la responsabilidad civil el factor de atribución del que hablamos mencioné y la relación de causalidad famosa la relación de causalidad entre el hecho y el daño producido ahí es donde tenía que ver la regla de juzgamiento del mejor interés de la compañía que tienen los americanos ahí está ordenado las conductas que tienen que ver con la responsabilidad de los representantes permitir facilitar producir agravar y con los terceros disminuir el activo o exagerar el pasivo en forma separada y acá tenemos algo que tiene que ver con esto de que yo les hablaba de la evolución de esta responsabilidad empresaria y en el derecho concursal hay un fallo del año 2009 es mucho y quizá no sea tanto la ley tiene 26 años entonces la ley tiene bastante más y este es un fallo bastante sonado un fallo que fue emblemático pero a veces son esos fallos de los que uno aprende por la lectura por eso me gustó ponerlo ahí como para que si quieren si les interesa tengan a donde buscar y ahí habla de qué es lo que pasa con esta ley que introducida en el año 95 introduce y elige como factor de atribución de la responsabilidad de representantes y terceros el dolo y este fallo dice que el dolo se ha seleccionado con la finalidad de brindar mayor seguridad a las transacciones comerciales esa es la idea cuando se presentó la ley se dijo esto pero la realidad de la situación es que esto originó que prácticamente hubiera una una gran mayoría yo no me atrevo a llamar de una unanimidad de rechazos casi ilímini de este tipo de acciones con base a que no existía dado el dolo que la ley había elegido solamente responsabilizar a estos administradores representantes o terceros que contribuyeron con la debacle que llevó a la quiebra solamente si eran pasibles de de dolo con algunos agravantes que ahora lo vamos a ver la ley anterior a todo esto que había regido hasta el año 95 la 19 551 establecía como factor de atribución de este tipo de responsabilidades para los representantes que en serio la redacción es muy parecida pero habla de dolo pero también de infracción a normas indelogables de la ley con lo cual el factor de atribución se hacía mucho más extenso y cómodamente incluía aquella culpa grave que prevé la ley societaria para responsabilizar a los administradores como un mínimo de factor de atribución subjetivo la jurisprudencia venía acostumbrada a que también que no era no se encontraba acotada a la responsabilidad por dolo sino que si encontraba que no había dolo pero que podía acomodarse a una infracción de normas indelogables de la ley era procedente de la responsabilidad y ahí que cuando dijeron bueno acá se derogó la idea este año yo les estoy hablando de año 95 quizá hay gente muy joven pero hay gente que sabe que fue una época de grandes cambios a nivel económico ahí es donde de alguna manera nació prosperaban los principios de la economía neoliberal y globalizadora yo no estoy mal de ellos sino que digo que esta era la corriente y la idea y nosotros no es que se nos haya ocurrido una idea descabellada sino que fuimos parte de ese movimiento y la ley fue imbuida de toda esa filosofía de esa teleología legal que con sus diversas modificaciones fue perdiendo parcialmente entonces la interpretación era que como siempre en la Argentina estamos esperando los capitales que van a venir de los argentinos y de los extranjeros ¿no es cierto? entonces se cambió una ley que iban a venir todos los capitales y nos íbamos a estar demorando en acciones de responsabilidad estos administradores si estas empresas habían declarado quiebra porque no era culpa de la empresa la empresa era buena pero era mal los administradores los separamos las vendemos y ahí la introducción del handauma en la ley y todo esto formaba parte de una teleología que tenía que ver más o menos con esta idea y esta forma de pensar las cosas y entonces ¿qué pasó? los jueces rechazaban masivamente situaciones escandalosas de responsabilidad algunas las traigo en algunos de los fallos en base a que bueno la ley nueva hablaba de dolo si no hay dolo no hay responsabilidad nosotros estamos aplicando la ley entre comillas ¿se acuerdan de lo que yo les hablé al principio de que la ley como isla dentro de un orden jurídico pero aislada totalmente bueno ese concepto realmente fue muy nocivo pero se aplicó y analicemos un poquito la ley habla de dolo pero yo les cuento lean toda la ley de concursos y quiebras en ninguna parte se define a qué tipo de dolo se refiere tampoco lo define ni conceptualiza simplemente habla que dolosamente no sé qué es lo que tenemos que hacer lo decía también el código de Vélez tenemos que ir a buscar al código civil el concepto de dolo y en el código de Vélez la interpretación preponderante de los tribunales concursales no los juzgados que tenían la competencia concursal clásicamente fueron aplicando en los primeros tiempos el artículo 1072 que requería de un dolo delictual ¿sí? no hablar ir y citó ejecutado a sabiendas y con intención de dañar la persona los derechos del otro o sea que para que un representante pudiera ser responsabilizado tenía que incurrir en una conducta delictual directamente lo cual creo que no responde a ninguna lógica ni tenía ninguna sensatez máxime cuando dentro del mismo código existían otras otras disposiciones que aludieron al dolo el 931 como vicio de la voluntad y después estaba la regulación de un dolo que tenía que ver con el cumplimiento de las obligaciones que por supuesto se adaptaba mucho mejor se comparecía mucho más con lo que pudiera ser la responsabilidad de los administradores o representantes que están cumpliendo obligaciones para la fallida el dolo a su vez un poquito habló Marcelo no quiero abundar el dolo tenemos un dolo directo que es que el sujeto quiere y busca resultado un dolo indirecto en que la acción no es necesariamente deseada pero que se va a producir el dolo general que es el que acontece como resultado de la de que se den ciertas otras condiciones y el dolo eventual era lo más interesante y es lo que permitió que la jurisprudencia está cerrada que tenía como modelo un representante que tenía que ser un delincuente para responsabilizarlo porque si no pobre muchacho tenemos que decir mira encima que la empresa quebró y está en la lona encima lo vamos a responsabilizar un poco el parámetro era ese perdóname la exageración pero yo prefiero que se vea en forma más gráfica y se requería un delinecto requería el resultado es decir que había celebrado determinados actos o ejercido determinados actos y tenía había tenido en mira que esto iba a llevarlo a la cuebra o a la el aumento del activo la disminución del pasivo en el caso de los terceros en el caso la situación patrimonial de insolvencia en el caso de los representantes el dolor eventual como en el que hay una representación de la posibilidad del resultado dañoso y hay un menos precio del mismo por el cual se ejecuta de todos modos cuando algunos jueces más probos y o algunos operadores del derecho advirtieron que lo que decía el código civil y lo empezaron a tratar de analizar y aplicar y nos salimos de la letra fría y dura de la ley que en sí misma era inaplicable porque si no vamos a referirla a una definición de dolo en otro cuerpo normativo los jueces tendrían que haber dicho directamente bueno miren esta disposición es inaplicable hubo de este modo una evolución de la jurisprudencia acá lleva a este fallo en el cual estamos hablando de una responsabilidad el concepto de una empresa con una responsabilidad no solo legal jurídica sino que ya se visora una empresa con esta responsabilidad social y una empresa sustentable parece que necesitamos acudir a estos conceptos para que la aplicación del derecho fuera la correcta porque este es uno de los fallos emblemáticos en el año 2010 fíjense que es un año después de Aeroposta si viene de Aeroposta yo lo señalé porque refiere expresamente que este dolo como factor de atribución tiene que ver con el resguardo de la seguridad de las transacciones la aplicación que hace que hacen los jueces en el fallo Aeroposta es de un dolo que permite la responsabilidad empresaria les digo que en ese caso la condena por responsabilidad de los representantes llevó a que la quiebra se pudiera pagar todo el pasivo con más intereses ¿no? En el 2010 tenemos este es uno de los fallos emblemáticos fallo vanguardia en el cual los jueces los operadores de derechos de pronto reaccionan y antes lo puse acá porque quizá hoy 16 millones de pesos es poco el dinero y los montos siempre son relativos pero en el año 2010 imagínense lo que era ¿no? Hubo una falta se les perdió así 16 millones de pesos ¿no? Y resulta que el representante no podía dar razón de esta falta en los activos ¿sí? ¿Qué pasó con lo típico ¿no? Estas cosas que suceden las quiebras suceden también en otros momentos ahora suceden menos de que de pronto cuando tenía que dar razón de estos hechos y de estos bienes teníamos que ir a la contabilidad ¿y qué había pasado con la contabilidad? Dictas versiones o bien hubo una inundación y todo el agua todo lo borró todo lo perdió o hubo un incendio también de estos que cada tanto tenemos y no dejó nada o bien es una opción menos este menos menos confiable la opción de que me subí a un taxi y me olvidé el portafolio porque la contabilidad no es solamente los estados contables sino como dijo Marcelo la memoria también son las notas pero fundamentalmente la documentación respaldatoria si no hay documentación respaldatoria el balance no es nada ni menos que menos el libro diario etcétera entonces es una torpeza también esto de decir hay me robó de portafolio ¿y dónde tiene la documentación respaldatoria? porque tráigala porque con eso fácilmente podemos reconstruir el hecho bueno sin abundar más se trataba de una conducta omisiva del administrador no sabía explicar no había ni el dinero ni los libros de contabilidad ni registros ni documental que explicara el tamaño el tamaño de protección de los bienes que se le confiaron ¿no es cierto? artículo 59 de la ley de sociedades la diligencia y prudencia de buen administrador se había olvidado este señor entonces esta conducta omisiva juzga la sala que esto equivale si no es una conducta omisiva equivale haber participado activamente en la distracción de activos y que se trata de un obrar fraudulento en tanto aquel que se le consintió se le confirió ¿no es cierto? el resguardo de los bienes consintió la disminución que ocasionó en la capacidad patrimonial de la sociedad el resultado alimentario este es un fallo con el que yo atormentaba a mis alumnos en aquellos años en la facultad porque de una jurisprudencia que rechazaba todas las acciones porque no estaba demostrado el dolo a un fallo que en el cual se había leído la teoría general de la responsabilidad civil y los factores de imputación y se estaba aplicando de forma correcta realmente era bastante gratificante aunque no fuera ni más ni menos que la aplicación del derecho acá tenemos el tema que yo les había adelantado de la prelación normativa y de ella el principio de especialidad que prima en el código civil y comercial en TOTUM y en particular para el tema de responsabilidad del artículo 1709 expresamente establece que en el caso de normas indisponibles se van a aplicar con prioridad aquellas del código de la ley especial si bien las ponen como en un marco de igualdad las del código de la ley especial esto ha sido interpretado como que fue un pequeño desliz de redacción y que debe ser interpretado acorde con las demás normas que en el código fija en la prelación normativa ellas son 150 para personas jurídicas el 963 para contrato el 1834 para títulos de valor entonces de modo armónico lo que prima es un principio de especialidad de lo que sean las normas indisponibles si existieran normas indisponibles del código que no no son modificadas por la ley por otras normas indisponibles de la ley especial serán aplicables estas ¿no cierto? y así sucesivamente hasta aquellas que tienen que ver con la autonomía de la voluntad y las suscriptorias que son mucho menos aplicables en el ámbito concursal ¿y qué tenemos? o sea de esta evolución que ya había operado la jurisprudencia porque se había dado cuenta que en el código de veres el dolo no era solamente el dolo delictivo particularmente cuando no se trataba de situaciones delictivas tenemos un 1724 que ya lo dijo Marcelo con un dolo que no es el dolo directo sino que es un dolo que involucra también lo que sería el dolo eventual y entonces tenemos este problema que tuvimos durante años resuelto ¿no cierto? porque este dolo al que nos vamos a remitir para aplicar la norma del 173 de la ley de concursos y quebras va a ser el 1724 el código civil que define el dolo como aquella producción del daño de manera intencional o con manifiesta no cualquier indiferencia una indiferencia manifiesta por los intereses ajeno bueno el 174 es la pequeña y única bueno casi ahora les voy a explicar por qué digo esto porque esta acción viene regulada por el artículo 173 y 174 el 175 ya se refiere a responsabilidad social por eso les digo yo que es la única pero no es la única porque después vamos a ver que el 176 medio como que remite a algunas otras situaciones en forma un poquito ambigua el 174 es claro y dice qué actos van a ser de estos que destinen el 173 abarcados desde el punto de vista temporal y van a ser aquellos hasta un año antes de la fecha inicial de la cesación de pagos en la ley de la ley concursal la determinación de la fecha inicial de la cesación de pagos es prácticamente una institución dentro del proceso de quiebra esta es la que nos va a permitir accionar y que algunas acciones queden bajo la órbita de las acciones de recomposición y otras no pero ojo porque no es igual para todas porque para aquellas del primer grupo las de ineficacia o revocatoria para ellas rige un límite de retroacción de dos años desde la declaración de la quiebra para atrás este límite presteamos atención no rige para los actos que tengan que ver con una imputación de responsabilidad es decir que van a quedar alcanzados todos los actos hasta no importa si fueron años la fecha inicial del estado de cesación de pagos con más un año más y a quien le corresponde deducir la legitimación principal no exclusiva la tiene el síndico una acción que está regulada dentro de un esquema en el que interviene un síndico en la quiebra y se aplican las reglas del juicio ordinario no están excluidos en legitimados secundarios que serían los acreedores luego de que hayan intimado al síndico por 30 días de iniciar esta acción y que el síndico no la haya iniciado o anuncie que no va a hacer uso y en ese caso estarían habilitados para promover este tipo de acciones presten mucha atención porque por ahí dentro del público por ahí no tenemos gente que haga derecho concursal o que tenga una especial preferencia ni nada por el estilo pero a cualquier colega le va a suceder a lo largo de su ejercicio profesional si lo hace forma independiente el tema de verificar algún crédito o si fuera algún acreedor ¿no es cierto? Bueno no se limita a presentar el pedido de verificación u observaciones ni nada sino que la tarea del colega va a ser también instar al síndico la promoción de alguna acción de responsabilidad cuando tenga conocimiento y promoverlo en forma subsidiaria en el caso de que este no lo haga y que crea que tiene fundamentos que se dan las condiciones que estamos viendo en esta parte de la actividad del día de hoy la acción de responsabilidad tiene otra cosa que es interesante está sometida a prescripción el que no esté familiarizado con esto me va a mirar y me va a decir ¿cuál es lo interesante de esto? lo interesante de esto es que la prescripción es lo normal ¿no es cierto? para como playo para la promoción de las acciones y además la prescripción lo que tiene es que es susceptible de interrupción y de suspensión si bien esta corre prestemos atención desde la fecha de la sentencia de quiebra y no desde el momento del acto con lo cual son dos años pero como que tenemos quizá estos dos años más desde el momento en el que el acto fue realizado que como vimos pudo haber sido mucho antes ¿qué es lo particular que tiene? que cuando la ley esta señorita que tiene 26 años si yo estoy haciendo bien las cuentas hoy va para 27 cuando se introdujo a la acción de revocatoria concursal o de ineficacia que es la primera de ese grupito de tres tipos de acciones de recomposición que regula la quiebra que le que le asignaron le asignaron un plazo de caducidad y de ahí que si bien son tres años desde la quiebra en el caso de la revocatoria o ineficacia ¿qué pasa? el plazo es irrefragable palabra difícil pero que es la que se le aplica que no es susceptible ni de interrupción ni de suspensión entonces con lo cual le va a bastar al tercero co-partícipe co-otorgante del acto o al fallido con ocultar ese acto hasta que pasen esos tres años ¿bien? y en principio y en teoría según la ley nada más vamos a poder hacer si bien después la jurisprudencia después de denodados esfuerzos ha logrado repito forzar las situaciones para que algunas situaciones que se llama justicia al cielo pudieran tramitarse pese a geóricamente haberse producido una caducidad entonces volvemos las acciones de responsabilidad no solamente que son susceptibles de ser iniciadas cuando estamos asesorando patrocinando al acreedor sino que además tienen una acción de prescripción con lo cual pudo haber estado suspendida en caso de ocultamiento y hay una frasecita al final del 174 que es la que nos pone un requisito que no es tan simpático y que dice que a los efectos de la promoción de esta acción fije el régimen de autorización previa del artículo 119 del tercer párrafo esto significa que para iniciarla el síndico va a necesitar la autorización de los acreedores que compongan quirografarios que compongan la mayoría la mayoría en números de montos de crédito esta es esta es la norma del artículo que yo les decía que después de regular esta remisión a las acciones societarias el 176 habla de medidas precautorias y demás cosas interesantes pero después dice que lo que interesa a nosotros las acciones reguladas en esta sesión de tramite la sección tramitan por ante el juez del concurso fue la atracción de normales que tramiten por ante el juez concursal pero después dice y son aplicables los artículos 119 y 120 en lo pertinente los artículos 119 y 120 que a sus efectos los volqué en sendas diapositivas con las cuales ahora no los voy a alcanzar pero les van a quedar para tenerlos regulan la acción revocatoria o de ineficacia y el régimen que tienen de autorización pedería por la mayoría de los acreedores tribografarios así como la posibilidad de una legitimación subsidiaria de los acreedores previa de intimación por 30 días y esto se aplica si bien dice en lo pertinente y se ha discutido hasta el hartazgo por supuesto abogados al fin sabemos que esto es lo que nos puede dar la posibilidad de estar a favor o en contra de acuerdo a lo que mejor se comparezca con el caso de las normas y el interés de nuestro patrocinado defendido representado pero en el caso de la responsabilidad del 173 el artículo 174 lo dice de forma expresa y no quedan dudas porque dice que se debe requerir la autorización de los acreedores la autorización del artículo 119 y 120 con lo cual no queda ninguna duda y lo que sí hace dudar de las acciones del 175 que son aquellas societarias porque no requiere en forma expresa la autorización de los artículos 119 y 120 y ha sido el principal argumento de parte de la jurisprudencia y de la doctrina que aún no es uniforme no es unánime para decir que en el caso de la acción societaria no es necesario bien acá les dejo el 119 y el 120 y me interesa este fallo no sé cómo estamos de tiempo más o menos hay un fallo fíjense que es de septiembre del 2021 un montón interesante para que veamos qué es lo que está pasando hoy con las acciones de responsabilidad en el caso en el que en la quiebra le están reclamando al fallido la restitución de bienes en su poder y se trató de unos bienes que bueno o cuestión este tercero se los había comprado conociendo el estado de situación de pagos y las dificultades económico-financieras en que se encontraba Newton y les le había firmado pero todo esto que compró esta maquinaria quedó funcionando en la empresa fallida eso es lo extraño le firmó un comodato gratuito por el cual esta persona le compraba pero se la dejaba para que siguiera explotando o sea esto es bastante parecido a la documentación de un préstamo ¿no es cierto? o una simulación por la cual el activo era sacado del patrimonio de la quiebra este tercer argumento que había pagado con cheques pero los cheques no fueron no no se acreditó que los los dineros hubieran ingresado a la quiebra no hubo forma de encontrarlos en el momento en que el juez de primera instancia la fiscalía y la cámara la sala confirma el fallo de primera instancia en el cual rechazan este pedido no solo rechazan este pedido de restitución de los bienes sino que directamente el juez promueve fíjense que diferencia ¿no? de un rechazo absoluto de una acción porque no estaba configurado el dolo a la aplicación de un dolo aún en caso de una conducta omitiva y en el caso vanguardia y ahora tenemos que el mismo juez es el que le ordena al síndico que promueva una acción de responsabilidad previo instar a los acreedores a otorgar y pedirse sobre si otorga o no la autorización al síndico para que la promueva hemos hablado de que era necesaria la autorización y además el juez habla de una responsabilidad por disminución del activo probablemente no se dieran las circunstancias de una acción de ineficacia o de una declaración de inoponibilidad ¿no es cierto? ineficacia o revocatoria y entonces habla de una responsabilidad por disminución del activo y la sitúa en el 173 también parece muy correcto esto a veces las acciones de ineficacia se dificulta la prueba del fraude o tienen algún otro tipo de requisito particularmente en los plazos de caducidad de los que les hablaba hace un rato con el que se vendrán dando cuenta de que esta ley cuando se introduce al introducirse en un espectro de una espera de todos los dólares que iban a ingresar y las ventas los interesados en las compras de estas empresas cuyos administradores habían sido habían fracasado bueno directamente el juez se estigniza de esto que inclusive el abogado de la fallida en un escrito que presenta dice que se había equivocado que en realidad no es responsabilidad por disminución del activo sino que es una acción ineficacia y que el síndico no la va a iniciar se equivoca el abogado me parece mucho más amplio que la visión del juez que además funda precisamente el 173 les cuento que a lo largo del expediente lo estuve chequeando después aparecieron milagrosamente los cheques apareció que se trataba de determinada cantidad de cheques que habían sido honrados pagados por este tercero y entonces sobre el final de la liquidación el fin de marzo de 2022 se decide como algunos de los acreedores no habían otorgado la autorización se resuelve finalmente la restitución de tales bienes con el aditamento de que estos bienes estaban incorporados a un inmueble que no era de la fallida y que había que restituirlo pero es muy interesante el fallo y el seguimiento este caso Colin habla de es un tema en el que se discute la prescripción de la acción de responsabilidad en base a que los administradores habían cesado desde un determinado tiempo antes que se había producido una prescripción y acá se le hace saber por el juez concursal que la falta de inscripción ante la FIP la IGJ perdón y Agón Matana del cese de los administradores no era oponible a terceros mucho menos frente a una masa concursal bueno después bueno acá hay algo más de la aeroposta que habla del contexto y después tenemos la responsabilidad societaria una palabrita sola porque no quiero hacerlo más largo Marcelo habló bien de todo esto ya porque el artículo lo que tenemos en la ley concursal es una remisión en el artículo 175 por la cual el síndico una vez que están iniciadas las acciones puede continuarlas y si no han sido iniciadas puede iniciarlas está el artículo 159 es el parámetro para todo esto la diligencia la lealtad y la diligencia del buen hombre de negocios es el cartabón el administrador societario y la responsabilidad ilimitada y solidaria el 274 es el más más desempeño y vean que en la ley fíjense que interesante si bien hoy tenemos como alivianado el tema del factor de atribución fíjense que la ley de sociedades habla de dolo abuso de facultades y su culpa grave es decir que es mucho más amplio el factor de atribución y esto es aplicable al caso de la responsabilidad societaria del artículo 175 porque en lo no modificado se aplica la ley societaria el kitus del que habló marcelo la prescripción de la acción de responsabilidad societaria es aquella que esté determinada por las normas de fondo es decir por la ley general de sociedades hoy y se computa desde el hecho y no desde la declaración de quiebra como pasa con la responsabilidad de representantes y terceros que más tengo creo que terminamos bueno el powerpoint yo no sé si lo pudieron ver si lo pudieron bajar está compartido en zoom y con esto estoy terminando creo que dije más o menos lo que quería transmitir el tema a veces se hace un poco largo porque es un poco técnico y comentarios preguntas y lo que necesiten y además el el tema de que estamos en el colegio porque estamos trabajando para los institutos no cierto tanto el doctor Espanguero la doctora Monti y yo trabajamos para los institutos del colegio así que estamos absolutamente a disposición para cualquier duda están invitados también a las reuniones del instituto de derecho sesionamos de forma conjunta por ahora concursal y comercial y estamos primer y tercer miércoles de cada mes a partir de las 15 horas con gusto nos vamos a recibir para cualquier inquietud y para seguir trabajando estudiando como digo para superarnos no Marisol están pidiendo si podrías por favor gente que se conectó un poquito después de que colgaste el PPT lo vuelvo lo vuelvo a subir porque les digo no respeta las reglas actuales de lo que tiene que hacer un powerpoint que tiene que tener la menor cantidad de letras posibles en todas cuestiones a los efectos del machete a mí me gusta que les quede ahí la información y descubrí como que es un poco más ágil un powerpoint que un resumen escrito en Word todo textual y hay la mayor cantidad de temas van a encontrar los ahí centrados muchas gracias por las felicitaciones son muy generosos bueno creo que los dejamos cansados para las preguntas bueno hay alguna pregunta como que quieran hacer alguna ampliación les dimos para que tengan con vos esto pero bueno quizá quizá hubiera sido para hacer dos charlas pero bueno por algo se empieza nosotros tenemos público que se renueva y nos interesa también la formación del joven profesional ah lo que quería decir por si alguien le comenta no sé si se pudo conectar hoy me llamó la doctora Orfilia Dileo una leyenda de Pelusa una leyenda de La Plata de los encuentros me llamó muy confugida porque este no bueno es un problema que está generalizado está sin línea sin conexión internet y la verdad es que no iba a poder conectar se lo lamentó muchísimo yo le dije que le iba a mandar un cariño muy grande de todos este cuando le llegue después la grabación lo va a recibir bueno si no tenemos este alguna otra charla y a la espera de que mañana sea un día de elección tranquilo dentro del colegio claro todos invitados este nos vemos entonces para la próxima esperamos Susana tu tu charla este con la gente tuya que termina de redondear esto y vemos como como nos trata el derecho con el tema los responsables de la sanidad genial es complejo y realmente han estado excelentes está para seguir escuchándolos así que esperamos llegar al nivel y bueno sí complementar un montón de cuestiones puntuales también porque hay un sinfín de situaciones que se van presentando y que también son súper interesantes así que bueno agradecerles nuevamente felicitarlos y bueno esperamos también las grabaciones para compartir muchas gracias hasta luego nos vemos entonces que en realidad fue emoción tuya todo esto así que me encanta me encanta un beso un beso grande y gracias por sus tiempos hasta luego nos vemos ya nos vamos a dar clases porque ahora seguimos un beso grande un beso grande un beso grande